No, no mamen. ¿Cómo se puede entender que viendo esta imagen, que es la reproducción total de lo que sucedió en la pelea entre Pitbull Cruz y Rolly Romero durante ocho asaltos, ¿cómo chingados uno puede explicarse el hecho de que un juez tenía ganando al Rolly Romero? ¿No me creen? Ahí está lo de Chris Flores, 66 a 65 después de siete rounds finalizados, tenía arriba al Rolly Romero. Sí, le dio el séptimo round al Pitbull después de una seguidilla de rounds en favor de Romero, como si fuera dominando la pelea cuando en todo momento estaba para atrás, recibiendo golpes y bailando sobre el ring. Ahora, ¿qué criterios tan extraños tiene este juez? Porque el primer round donde sí tambalearon con un golpe a Romero, le dio el asalto en favor al Pitbull 18. Pero en los otros rounds, donde incluso me parece que justamente fue en el séptimo donde lo puso a tambalear el Pitbull, y todavía más, donde estuvieron muy cerca de pararle la pelea, ¿por qué dio 10-9 y no otra vez 10-8? Ahora, a destacar, sí, los otros dos jueces tenían tarjetas muy acertadas, estaba arriba el Pitbull, pero si esto seguía con esa línea, podía llevarse el Pitbull otra vez una victoria por decisión dividida o incluso mayoritaria, si hubiera habido ahí un empate en la tarjeta de Flores. Algo así pasó con Cabrera, yo no sé qué sucede, porque sí entiendo que esto es de apreciación, pero hay de apreciar cosas a ver horrores, ¿no? Puedo entender que a la gente que está dentro del mundo del boxeo y todo eso, cuando uno dice que hubo un robo, un atraco en una pelea, bien no gusta porque se dice que los jueces no lo hacen con dolo, y yo puedo entender esa parte, pero entonces sí hay una falta de capacitación brutal. Hay criterios diferentes, si bien ya he hablado en otros videos de los cuatro puntos que intervienen para calificar un round golpes de poder, agresividad efectiva, dominio general de las acciones y defensa, si hay en ocasiones rounds cerrados que se pueden ir en favor de cualquier boxeador, pero es que este tipo de peleas parece que tiene un guión y no puede ver a alguien la pelea de una forma tan diferente. Y se los digo como juez, yo trabajo para el Estado de México, la Comisión de Box y Lucha Libre en el Estado de México, y sí sucede porque, a ver, en muchas ocasiones hay que destacar, se te puede cruzar el referee, te puede tocar un golpe donde tienes al boxeador de espaldas y no ves si entra bien el golpe al cuerpo, si lo levantan con no, pero entra un recto. Pero sí hay detalles que a lo mejor no se pueden ver por el ángulo que te toca en algún punto, pero puede suceder en un round, no a lo largo de la pelea, o sea, no puedes ver una pelea totalmente diferente a la de otros jueces, a lo de los narradores de la televisión, a lo del público en general y la gente en la arena. Lo de Flores sí creo que es un horror y el knockout del Pitbull hoy parece que tapa una desgracia si esto se hubiera ido a la larga, o sea, pudo haber pasado cualquier cosa y esto tiene que acabar porque hemos visto ya polémicas en muchas peleas y no puede ser que es una constante porque la gente sí es lo que critica del boxeo y si hoy hubo una gran cartelera no se puede opacar por este tipo de cosas.